El Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó realizar una visita a la Comunidad de Valencia de Páramo para verificar las denuncias que presentaron los vecinos sobre el mal estado en que se encuentran las vías. Esta decisión se tomó tras una moción que fue presentada por los habitantes de la localidad en la sesión de este martes en la atención de los vecinos. El presidente de la Asociación de Desarrollo se hizo presente con un grupo de personas, quienes con pancartas y apoyos se mostraron indignados por las condiciones en las que afirman que se encuentran los caminos. Una visita a la comunidad para que ellos sean testigos de la realidad que estamos pasando los vecinos, los dueños de los talleres felices porque nuestros carros se desbaratan todas las semanas y eso es cierto, aquí están los vecinos que no nos dejan mentir. Entonces esa es la parte que nosotros queríamos externar. Mediante un video también queríamos hacer ver cuáles son los emprendedurismos que tenemos en la comunidad y que se ven frenados por culpa de la calle. Porque tenemos actividades como las truchas, tenemos actividades como los lapiceros, el museo de lápiz, tenemos cataratas Nápoles y una serie de proyectos que se han querido echar a andar y sin embargo no ha sido posible porque la gente va una vez pero no vuelve. Indicó el presidente de la agrupación que esta comunidad está llena de muchos atractivos turísticos y es una zona productora. No hay forma de que los buses, que un bus llegue, una buseta, ¿por qué? Porque no cabe, simplemente es una calle angosta, prácticamente de una vía y ocupamos programar algo que sea más real, más acorde a lo que una comunidad necesita. Y nosotros recorremos el cantón y sabemos que dichosamente otras comunidades pueden tener la dicha de tener la maquinaria casi todos los años. Pero nosotros no, nosotros estamos en condiciones paupérrimas y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos externarles. Hay una nota que presentamos con 313 firmas de vecinos y a raíz de eso nace la moción, por eso nosotros queremos que ustedes se hagan presentes y que nos visiten, porque definitivamente tenemos un potencial a desarrollar. Estamos a 14 kilómetros del centro de San Isidro, no estamos lejos, pero las personas no van simplemente porque la calle no funciona. Estas son algunas de las cabañas que están para explotar, pero por culpa de la calle esto no es posible. Ahí el grano de oro que es el que mantiene a la comunidad algún emprendimiento en cuanto al café, que también son proyectos que están para el futuro. Sobre este particular, el alcalde Jeffrey Montoya fue claro en decir que en este momento todos los esfuerzos están en el sector de Campamento Vargas, esto tras una decisión que se tomó y se informó a la Unión Zonal. Nosotros en este momento y todo lo que fue el cierre de año y este inicio de año hemos destinado toda una brigada completa para lo que es el proyecto de Campamento Vargas, Campamento Vargas que pertenece al Distrito Páramo. Y así fue de conocimiento de la Unión Zonal de la cual usted pertenece. Creo que no asiste mucho a dicho movimiento, pero tendrá que tener su representación y ahí estar informado, al igual que a nivel del Consejo de Distrito. Es un proyecto muy importante porque como municipalidad tenemos un deber de liquidación. Dicho sea de paso, pues aprovecho y les indico que de los dos kilómetros ya tenemos totalmente concluidos mil trescientos metros. Es un proyecto, compañeros, complicado en cuanto a su naturaleza, en cuanto al sector, la topografía, que intervienen tres asociaciones de desarrollo, la ESE, el Jardín, División, dos asopros, escuelas, colegios del sector y que es muy importante también de monitoreo para el INDER en cuanto a eso. En la moción se solicitó que en términos de 10 días hábiles se diera respuesta a la comunidad sobre la inspección al mismo sitio. Esta moción recibió el apoyo de los nueve regidores. Los concejales Mayra Calderón, Runy Monge, Oldín Quirós y José Luis Orozco serán los encargados de realizar las visitas a la comunidad.